Este es el cuarto y último episodio de la saga donde hemos aprendido en el primer episodio a iluminar un retrato con una sola luz, en el segundo a hacer una panorámica de ese rostro con la técnica Breneiser y en el tercero a pegar la foto en Petteghi y procesarla en Photoshop, resultando una foto increíblemente gigante, como si hubiéramos usado una cámara equivalente a 200 megapíxeles. En nuestro último episodio, te enseñaré a publicarla para que puedas presumirla ante tus amigos, clientes y colegas. Al fin de cuentas, estamos orgullosos, ¿no? Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Ahora tienes un grave problema. ¿Cómo vas a mostrar tu gigantesca foto como Dios manda? Porque, aunque la foto se verá muy bien en tu Instagram, en tus portafolios y redes sociales, tenemos un problema. No es posible ver el detalle de lo logrado. La solución la tenemos en un programa que ha sido pensado para hacer tours virtuales 360. Voy a usar PanoTour, pero antes haré una salvedad. Este software hace pocos meses fue declarado muerto. ¿Por quién? Por la empresa que lo vendía. Se trata de, ni más ni menos, de GoPro. Estos personajes decidieron que no darían más soporte de PanoTour a partir de septiembre de 2018, dejándonos a todos los usuarios que confiamos durante años en este programa en la total y cochina calle. Hice hace unas semanas un video sobre esto. Píllalo acá. Haciendo esta salvedad, te mostraré cómo lo hice. En PanoTour importo la fotografía en formato TIFF. No te preocupes si la foto ha quedado pesando toneladas. Cuando exportemos este formato TIFF, se convertirá en JPG y ya verás que la foto será súper liviana de visualizar, incluso con el máximo detalle. Me aseguro de ponerle nombre y descripción tanto al proyecto como a la imagen. Esto es porque imagínate que podrías tener todo un portafolio de retratos en alta resolución, todos en el mismo proyecto. ¿Qué tal? Pero por ahora me concentraré solo en esta foto. Me debo asegurar de que la proyección no sea esférica, no es una foto 360, claramente, sino plana. Aquí está la clave, porque muchos usuarios de PanoTour creen que este programa solo sirve para hacer tours virtuales de fotografías esféricas 360, ¿no? Ok, defino el punto de vista inicial. Como lo quiero hacer bastante sugestivo, podría acercarme al 100% de la imagen y llegar hasta la vista mínima del ojo. No importa que aquí lo veas pixelado, es solo una imagen previa. Para fijarlo debes presionar este botón. Sí, lo sé, este programa tampoco era muy intuitivo que digamos, pero era bueno. Ahora voy a darle un estilo a la presentación. Escojo el plugin HTML Templates que previamente instalé y que me servirá de base para una plantilla que me encanta llamada Bubbles. Ahora, la clave de la bonita plantilla está aquí. Selecciona Bubbles, previamente la debes haber instalado. Asegúrate que la opción de multiresolución esté activa y la calidad del JPG te recomiendo que la dejes en 9. Ya está. Ahora, a poner a trabajar a PanoTour. Clic en el botón Crear. Una vez creado, para visualizarlo, haz clic en este botoncito verde y se te abrirá entonces el navegador y podrás ver los archivos que PanoTour ha creado. Mira qué bonito. Puedes ver la foto al 100%, alejarte, acercarte de nuevo, contar cada cabello, cada pestaña. Ahora sí podrás alardear frente a tus colegas. Pero falta subirlo al servidor. Obviamente debes tener un servidor. Quiero decir, habla con tu webmaster si tienes una página web para que te suba estos archivos, pero si tú sabes manejar FileZilla, pues eso, abre FileZilla. Yo utilizo la versión PRO. La conecto con mi servidor de Amazon S3 y la subo en pocos minutos. Ahora ya puedo tener una URL o dirección que puedo compartir en redes sociales o enviar a algún amigo por Whatsapp. Muchos pensarán, pero Mario, esta es una imagen muy pesada, se va a demorar muchísimo en cargar. No es funcional. No te preocupes por el peso. PanoTour ha generado teselas, que significa que ha dividido todo ese pedazo gigantesco de imagen en otras imágenes más pequeñitas. De tal manera que cuando se carga la foto en la vista inicial, realmente se están cargando solo las teselas correspondientes a esta área. Por ejemplo, a esta área del ojo. Y cuando el usuario pasa al otro ojo o a los labios, por ejemplo, cargará las teselas de esta área, siempre bajo demanda. Y si se aleja y ve la foto de lejos, mira qué inteligente ha sido este programa. Mostrará una tesela diferente, con una resolución apropiada a este tamaño. Es decir, con menor detalle, pues estás viendo la foto de lejos, pero obviamente más liviana, para que se cargue al instante. Todo esto lo hace de forma inteligente, sin recargar la conexión de quien ve la foto, respetando su plan de datos si está viendo desde su celular. Suena súper sofisticado, lo sé, pero tú realmente como fotógrafo no tienes por qué preocuparte de este nivel de sofisticación técnico. Para eso estaba Panotour. Lástima, ¿no? Ahora me gustaría que probaras tú mismo cómo se ve esta foto. En el primer comentario te dejaré el enlace para que vayas ya mismo y veas cómo se puede ver a full resolución. Y además, te tengo una sorpresa. Si quieres descargar todas las fotos que corresponden a este tutorial, entra a www.teveo.plus y suscríbete. Simplemente suscríbete. Ahí encontrarás un área de descargas donde estarán todos los archivos originales de esta foto, para que puedas aprender conmigo a pegar una fotografía de retrato. ¡Uff! Me cansé. Este tutorial se me salió de las manos. Creo que me quedó bastante grande, pero me aseguré de que estuviera todo dentro, que no quedara nada por fuera. Espero que te haya gustado como siempre. Sé que te ha servido porque has llegado hasta el final sin dormirte. Si es así y te gustó, dale un like a este video, déjame un comentario, pregúntame, suscríbete, usa la campanita para estar alerta de más videos como este y comparte ya en tu Twitter o en Facebook. Y no te olvides de ser feliz, no nos queda más. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, en 5 te veo. ¡Suscríbete!